Hola, mi querida Cami, ¿cómo estás? Ay, 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 hola, bien. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo te reconozco en las vacaciones? Pues increíble, muchas gracias. ¿Cómo recibe estas 2023? Feliz, muy feliz, muchas gracias. ¿Qué propósitos para este nuevo año? Japa, ¿quieres marcarle tú? ¿Qué propósitos para este nuevo año 2023? Que tengamos mucha paz, mucha armonía, que hagamos más equipo como humanidad. ¿Qué planes para este nuevo año 2023? Pues eso. ¿Has visitado a España, a Europa? Sí, pues mucho trabajo y puras cosas buena onda. ¿Cómo lo es para conservar la figura en esos tiempos de que todos comemos un montón? Sí, comemos un montón. Oye, aparte dicen que incendiaste las redes sociales, Chiquín y todo este fin de año. Sí. Oigan, bueno, gracias. A mí pues sin duda vimos el gran cariño que aún existe entre Diego y tú en este homenaje que le hicieron al papá de Diego. Sí, gracias por estar pendientes. Sí, muchas gracias. ¿Cómo está de apoyarse a tus hijos por la pérdida sobre ellos? Pues como todos los seres humanos pasamos por esto, de la misma manera con mucho amor, mucha paciencia y con muchas herramientas sobre el duelo que creo que es algo muy importante de lo que nos tenemos que educar como humanos porque es inevitable. Claro, y el gran cariño, por supuesto, que el ejemplo que les das a tus hijos y este ejemplo de gran cariño que existe entre, y la amistad que existe entre Marina y tú, porque se deben llevar bien. Sí, la verdad, tenemos mucha suerte. ¿Cómo arrancas? Creo que ya me voy. Con mucha esperanza y fe de que seamos más bondadosos los unos con los otros. Gracias por estar aquí. ¿En algún momento hubo una mala relación entre ustedes? Me encanta tu trabajo. Ay, muchas gracias. Gracias. ¿En algún momento hubo una mala relación entre ustedes? Gracias, nos vemos. Que tengan un 2023 muy hermoso todos ustedes. Ay, vienen unos bien padres, eso sí. A ver, cuéntanos rápido. No te puedo decir bien porque ya ves que luego son muy especiales con eso, pero este año, principios de este año, estreno una serie muy, muy divertida. Muy divertida. ¿Comedia? Sí, comedia, pero en un tono muy especial, que es casi fársico. Está muy divertida. Espero que les guste y se rían. Oye, pero tú estarías en telenovela. ¿Te gustaría regresar o hacer algo así? Ahora estoy haciendo esto y creo que les va a gustar mucho. Oye, ¿y tus hijos vienen con los mismos pasos de ustedes? ¿Quién sabe? Veremos. Ya, eso quiere decir. Oye, ¿tu mamá cómo está? ¿La pudiste ver hasta el fin de año? Sí, muy bien todos. Muchas gracias. ¿Qué le vas a pedir a los reyes por último? Ah, eso mismo. Le voy a pedir que seamos más bondadosos los unos con los otros, que seamos más empáticos, que tengamos más compasión y que hagamos equipo para tratarnos bien entre los humanos. Con Laura todo bien. Con todo respeto, exactamente, el tema de tu bisabuelita. ¿Todo bien? ¿Cómo te sentiste? ¿Todo bien? Perdón. Ya. No puedo estar estorbando. Gracias. En principio se decía que se había una amistad y después que no. Pero ahí las manchizas. Está chismoso. Mírala. No, es que cuando platicamos contigo, tú nos dices que sí, Laura dice que no. Por eso te preguntamos. Sí, para saber cuánto te sentí en el momento. Obviamente también es tu bisabuelita. Ahí te voy. Perdón. Perdón, perdón. Perdón. Gracias.